¿Es usted simbicionista? No ¿Se puede morir de ego? Sí Soy una de las personas más buenas que conozco, que conozco mucha gente ¿Que conoce usted? Que conozco yo Ah, claro, claro, claro Eso está bien ¿Pero se ha dado usted cuenta que tiene un poco el corte de pelo a lo yo, Claudio? No El pelo me lo corto por desesperación y sin diseño Mira, existe la televisión que la gente ve y la televisión que la gente no ve No existe la tele buena, la tele mala, la tele blanca, la tele verde o la tele basura ¿Y cree que Belén Esteban debería cotizar en bolsa? No ¿No? ¿Por qué? No veo por qué Si yo le dijera que les explicara a los españoles, ¿qué es el bunga bunga? ¿Cómo lo haría? Allora, yo tengo un problema con bunga bunga, que yo no he entendido cosa es el bunga bunga Y cuando lo pregunto a alguien italiano, etcétera, se ríen de mí, me dirán Ah, Juanjo No, la Roma es la Roma y no se discute No, la Roma es la Roma y no se discute No, la Roma es la Roma y no se discute